Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Today, este programa amparado en la Universidad Florida Global University. Todas nuestras redes sociales aparecen en pantalla y están a la orden de ustedes para conectarse con nosotros y poder nosotros tener la satisfacción de conocerlos ustedes, sus opiniones y prestarles los servicios universitarios que puedan ser necesarios y convenientes para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre una materia muy interesante, que es la juventud. Realmente la juventud, a pesar de que la juventud es mayoritaria en el mundo, pero siempre, en todas las épocas, pareciera que la juventud estuviera como excluida del gran protagonismo, de la gran decisión. Y pasan los años y se desarrolla la ciencia y los jóvenes siguen en una actitud como que si hubiera un déficit con respecto a ello, como si todavía siempre mantuviéramos una deuda con respecto a la juventud. Para hablar de la manera como piensan los jóvenes en este tiempo, cuáles son sus aspiraciones, sus temores, hemos invitado a un joven bogotano, cachaco, economista, que lo conocí como un muchacho muy despierto y que vamos a preguntarle sobre estas cosas que atañan a la juventud. Bienvenido, JJ. ¿Qué tal, Lálisis? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gran placer. Bueno, José Núñez es, como ya les dije, bogotano. Chico, te voy a hacer una pregunta abierta así para comenzar a conversar, para que no sea como una entrevista, sino para comenzar a conversar. ¿En qué están pensando los jóvenes? ¿Cómo se están viendo a sí mismos en medio de este remolino que es la sociedad contemporánea? Bueno, Alexis, es muy complejo porque es algo que siempre ha existido, ¿no? Me imagino que en tu época, cuando eras joven, también se veía en el tema de las, sobre todo en la parte universitaria, que en principios de la universidad, que los jóvenes empiezan a tener diferentes opiniones, diferentes críticas contra no solo el gobierno, la zona económica, también la parte educativa. Entonces, yo creo que siempre hay como una especie de críticas donde la gente lo que está buscando es simplemente hablar y que los escuchen. Entonces, de ahí vienen, sobre todo, digamos, en los países de uno, todas las revoluciones de la parte, en las universidades, la gente protestando, diciendo, no estando conforme nunca con las cosas, todo eso. Sin embargo, creo que hoy al día, con la tecnología, han cambiado esas cosas y los jóvenes se han podido, comunicar mejor con las redes sociales, ¿no? Entonces, a raíz de todo lo que es redes como Instagram, Facebook, bueno, cuando yo estaba en high school, MySpace, que empezaba uno como que a decir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, y poder expresarse, expresarse, que también otra red como Twitter también te permite hacer todo eso. Y se comunican mejor realmente a través de las redes sociales. Porque fíjate tú, hay quien dice que las redes sociales fueron creadas para potenciar, para ampliar la capacidad de expresión de los ciudadanos, entre ellos los jóvenes. Pero las redes sociales se han vuelto tan caóticas y tan sectarias que realmente parecieran estar más bien empobreciendo la libertad de expresión y las posibilidades de comunicarse uno con otro. Bueno, como yo lo veo es, digamos, en la época, lo que te digo, cuando yo estaba en high school, que no fue hace mucho tiempo, era diferente porque no existía todo el tema de la publicidad, de la manipulación de redes sociales, el tema de los influencers también ha cambiado un poco eso, porque se ha vuelto como, ha pasado a ser el periodismo nuevo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también se ocultan lo que la gente quiere decir. En esa época era muy sencillo, tú te metías, ponías tus pensamientos y la gente que te seguía lo veía. Hoy en día, para que logres eso, tienes que seguir los algoritmos, tienes que seguir ciertas pautas para que puedas alcanzar a cierta cantidad de gente, ¿no? Sí, porque ahí uno ve, por ejemplo, yo no sé qué piensas tú de eso, tú eres muy despierto y yo sé que debes tener algún pensamiento consistente sobre eso, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, que se convierte en influencer aquel que es capaz de mayor efectismo, de decir algo que más impacte. Y no se convierte en influencer, no es que no se convierta, pero aunque tiene menos oportunidad de convertirse en influencer, alguien que trate de ser consistente, serio, creativo. Es decir, te lo voy a decir de una manera práctica, pues. Es más fácil que algo tenga millones de likes, por ejemplo. Es más fácil que algo tenga millones de likes si yo presento un video donde le enseño el rabo a la gente, a que si yo presento un video en el cual trato de decir algo que tenga carácter pedagógico, que oriente a la gente. Esa distorsión no es lo que está echando a perder todo. Bueno, pero siempre lo has visto en diferentes medios, digamos, en la misma música. Normalmente las canciones que tienen, tienden a tener algo cómico, pervertido, otro tipo de cosas, tienden a brillar más y volverse más populares por el chiste, por todo lo que crea que la música que tiene un trasfondo importante o que tiene un mensaje bueno, bonito, que ayuda a mucha gente, ¿no? Entonces, viene siendo lo mismo, digamos. La ventaja de las redes es que al mismo tiempo que otras ramas, como te digo, la música, tú puedes básicamente escoger lo que tú quieres ver, ¿verdad? Entonces, si tú coges 10 celulares de 10 personas diferentes y miras las redes de cada celular, más o menos puedes saber con qué tipo de personas estás hablando, ¿verdad? Y cada celular va a tener una red completamente diferente, va a tener gustos diferentes, precisamente por ese algoritmo que crean estas zonas donde todo lo que te aparece es lo que tú buscas, ¿no? Entonces... Y fíjate, ahí nos está pasando algo extraño, ¿no? Esos algoritmos te ofrecen siempre lo que tú quieres ver. Entonces, poco a poco te van comunicando con todo lo que no quieres ver. Entonces, ya te conviertes en una persona unidimensional, que no ve para los lados, que no le interesa otra cosa. Y así es que se crea ese sistema comunicacional en el cual la gente ve solamente a los que piensan como él. O sea, se crean las tribus informáticas. Si yo, por ejemplo, lo que estoy interesado es en la conservación de la naturaleza, no me interesa para más nada la historia, no me interesa el teatro, no me interesa la política, no me interesa, ¿qué te digo?, la economía, sino solamente en la naturaleza estoy allí. Y, en primer lugar, y en segundo lugar, solo veo aquella información sobre la naturaleza que a mí me resulta grata. La que me resulta ingrata la excluyo. Y así la gente prácticamente se está aislando, se están desconectando unos de otros. ¿No es así? Yo veo algo tanto positivo como negativo en el tema, ¿verdad? En la parte positiva, bueno, no es como antes que tú... Ya hoy en día muy poca gente se levanta, coge un periódico y lo lee completo, ¿verdad? Más que todo tiene sus... Las páginas que siguen en redes y por ahí uno se... Segmenta. Exactamente. Pero entonces no te levantas con un negativismo. Entonces, digamos que en la parte de uno mismo te hace sentir bien. Pero también tiene la parte negativa de lo que tú dices. Siempre vas a estar viendo nada más lo que tú quieres ver. Y por eso las opiniones dejan de cambiar, ¿no? Tú ya no... Mucha gente ya hoy en día no es como antes que te gustaba, digamos, un equipo de fútbol. Y de repente decías, no, ya no me gusta, me gusta la competencia. Me gusta el Madrid, pero ahora me gusta el Barça porque me parece que están haciendo tal cosa. No, hoy en día si a ti te gusta el Madrid, lo único que te va a parecer son cosas positivas del Madrid y negativas del Barça. Así es. Entonces, esa es la parte negativa, que no te está dejando explorar y aprender cosas nuevas. Sin embargo, te está llevando por una parte donde siempre vas a estar contento con tu pensamiento. Y hay una paradoja allí, ¿no? Que es que el mundo es global, todo influye sobre todo. Es decir, no hay nada que ocurra en Rusia o que ocurra en Sudáfrica o que ocurra, digamos, en Nueva Zelanda que no influya sobre mi vida. Pero entonces yo me desentiendo de eso y solo me intereso por aquello que directamente, es decir, tribalmente allí, inmediatamente, yo creo que influye sobre mi vida. Entonces eso realmente crea esa paradoja, por una gran desconexión en medio de una globalización. Es verdad. O sea, básicamente lo que hace es crear un pequeño mundo en el que tú vas a vivir. Una burbuja. Una burbuja. Y no te deja ver más allá de ahí. Y sin embargo, lo que tú dices, se supone que es una globalización lo que se está creando con todo el tema de la conectividad, de la expansión en redes, de la facilidad de hoy poder tener el celular a la mano. Es una herramienta increíble a mí. Bueno, yo te conté que no tuve celular por tres días y literalmente me sentía que no servía para nada. Y lo que te andábamos buscando tampoco es el objetivo que no servía para nada. Sí, sí, sí. Que no se localizaba. Tuvimos que localizarlo a través de un amigo común, Rafael Fernández, tremendo, tremendo. Y pues también muy joven. Un día lo vamos a tener también en este programa porque Rafael Fernández también es un muchacho. Rafa, muy provechoso y que tiene mucho que decir. Fíjate tú cómo son las cosas. Yo quiero que me comentes esto. Humberto Eco, seguramente el italiano Humberto Eco, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Bolonia en Italia, es quizás el más importante teórico de la comunicación de los últimos 50 años. ¿Verdad? Un hombre insospechable de ser enemigo del progreso, de estar contra las redes, de reaccionario, conservador. No, no, todo lo contrario. Un hombre de vanguardia. Además, muy famoso porque, entre otras cosas, escribió esa novela tan best-seller, tan vendida, que se llama El Nombre de la Rosa. Correcto. Exacto. Entonces, Humberto Eco, en una oportunidad, dijo, que las redes sociales habían logrado que la opinión de un idiota valiera tanto como la de un premio Nobel. ¿Qué comentario te merece esa opinión de Humberto Eco? Que tiene toda la razón. O sea, pero al mismo tiempo, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, ¿no? Entonces, una persona de pronto que sea ignorante o que no tenga la capacidad educativa para poder pensar fuera de un común no significa que no tiene derecho a dar su opinión. Entonces, lo importante es cómo la gente lo toma, ¿verdad? Porque hay veces que tú lo notas. O sea, hay veces que tú ves unos comentarios de unas personas que tú dices, ¿por qué está hablando así? ¿Por qué habla de esa forma? De pronto, la vida lo ha llevado a que esa es su forma a la que tiene que hablar y de pronto no es una persona que tú puedas decir que está bien educada o que sabe expresarse, pero no significa que lo que está diciendo no tenga razón o que no valga la pena escucharlo. No, sí. En eso has dicho algo muy inteligente. Todo el mundo tiene el derecho a expresarse, sea culto o no sea culto. Pero lo que sí es importante es que la gente sepa discernir qué opinión tiene sustentación y qué opinión es emocional, simplista. Porque no puede ser que como tú y yo formamos parte de la misma tribu. Entonces, cualquier opinión tuya a mí me parezca válida y cualquier opinión mía a ti te parezca válida. Se pierde la capacidad crítica. Exacto. Y precisamente lo que desarrolla la inteligencia y lo que nos humaniza es la capacidad crítica. ¿No te parece? Claro que sí. Es más, en realidad a mí en la parte de miedos hacia todo este tema de la comunicación me parece más importante la parte de la acumulación de data. Ok. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Yo creo que el primer ejemplo grande que se da es en Brexit, en el Brexit en Inglaterra. Sí. Que la forma como ellos ganan las elecciones es básicamente por primera vez contratan en unas elecciones una compañía que lo que hace es acumular data. Entonces, en esa época era la época del Mundial de Fútbol y ellos tenían un premio de un dinero muy grande, no me acuerdo la suma, a la persona que pudiera adivinar todos los resultados del Mundial. Todos. Tenías que adivinarlos todos. Entonces, pues, era gratis meterse, pero al mismo tiempo te hacían muchas preguntas personales, incluyendo preguntas políticas. A raíz de eso, ellos crean ese algoritmo para poder decir, ok, esto es lo que la gente está pensando, vamos a cambiar tal cosa, la gente se está enfocando más, no sé, en leyes migratorias, se está enfocando más en tales leyes y de ahí ellos empiezan a tomar el poder sobre las elecciones, literalmente, y empiezan a mostrar en publicidades lo que la gente quería. Y a raíz de esas elecciones que dieron resultados positivos a los que aplicaron eso, se ha visto que desde ese entonces en todas las elecciones de casi todos los países las redes sociales se han vuelto indispensables. Antes de eso, no había esa necesidad porque era la típica campaña política antigua que nada más era cada persona hablando, diciendo sus propuestas y todo eso. Sí, lo que pasa es que, Fidel, esa data que tenían allí para favorecer el Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, esa data también la tenían los rusos. Entonces, esa misma data la utilizaron los rusos para promover la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, precisamente porque eso debilitaba a la Unión Europea, que eran sus competidores. Entonces, los laboratorios de guerra sucia de Rusia, controlados por el dictador Putin, así como actuaron en Inglaterra para favorecer el Brexit, porque eso disminuía, como te digo, debilitaba a la Unión Europea, actuaron en Cataluña para promover el separatismo español, actuaron en las elecciones norteamericanas para promover unos candidatos que les favorecieran más la política imperialista rusa. Entonces, es una cuestión, chicos, que se ha vuelto muy compleja. Es asunto de los algoritmos. Por ejemplo, tú pusiste un ejemplo que a mí me interesa mucho destacar. Yo soy un seguidor del Real Madrid. Entonces, yo pongo, abro YouTube, por decir, y ya me aparece el Real Madrid como que si fuera lo único que a mí me interesara. Claro, me interesa el Real Madrid, pero entonces tengo que ponerme a buscar otras cosas, porque aparte el Real Madrid me interesa el béisbol, me interesa la filosofía, me interesa la literatura. Pero ya el algoritmo decidió qué es lo que a mí me gusta. Entonces, si ellos ponen, por ejemplo, ejemplo, que si yo busco más de una vez, digamos, un programa sobre la naturaleza, entonces me aparece como que si a mí lo único que me interesara fuera eso. Entonces, realmente hay como una dictadura del algoritmo sobre tus gustos. Claro. Es decir, comienza el algoritmo a convertirte en un robot controlado por ellos. Entonces, esas son cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar y discutir, ¿no te pasa? Claro, precisamente Apple, hace muy poquito, cambió un poco las normas en el iPhone, donde las aplicaciones ya no tienen acceso a tanta información como la que tenían antes. Entonces, precisamente esa aplicación, esa función lo que está haciendo es creando que cada persona pueda tener un algoritmo muy diferente y tenga más libertad en lo que quiere escoger. Ah, yo no sabía eso, Chico. Cuéntame más de eso. Entonces, básicamente cómo funciona es cuando tú bajas una aplicación en el iPhone, ahora te pregunta que si tú quieres dar tu información a esa aplicación. Y cuando tú te niegas a hacerlo, esa aplicación deja de tener el poder que tenía sobre ti antes, que para mucha gente ha sido un problema, sobre todo para los influencers y la gente que vive de redes sociales, ha sido muy complicado porque ya se les hace mucho más difícil llegar a la gente. Ya no tienen la misma cantidad de likes, ya no tienen la misma cantidad de comentarios, por ende los productos que promueven no tienen las mismas ventas y por ende no producen lo mismo. Entonces, ha sido un tema muy interesante donde ahorita Facebook acaba de decir que tiene una cantidad absurda de ingenieros trabajando en volver a mejorar el algoritmo para que los influencers y la gente que trabaja bajo redes sociales no pierda su trabajo, básicamente. O sea, que hay un esfuerzo para lograr que la gente no se deshumanice, para lograr que no nos conviertan a todos en robots controlados por un gran hermano como en la novela de Orwell en 1985. Entonces, fíjate tú, pero muy bien, esa noticia que me estás dando es bien buena porque yo me he descuidado un poco y no tenía esa información. Ahora, fíjate tú, vamos a volver un poquito a la cuestión universitaria. Cuando yo era estudiante, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y entonces nosotros hicimos lo que llamábamos la política de estudiar más y luchar mejor. Nosotros en Venezuela, éramos un país subdesarrollado, necesitábamos que los jóvenes se prepararan mejor y lucharan mejor, así que lucharan democráticamente y no solo de la universidad, sino de cara a la sociedad. Ustedes en Colombia, mientras fueron dirigentes estudiantiles, ¿cómo veían las cosas? Bueno, yo me vine de Colombia, Estados Unidos, cuando tenía 14 años. Ah, o sea que no, tú no estudiaste en la universidad. No, yo estudié en la universidad en Orlando. ¿En Orlando? ¿En cuál? En Rollins College, sí, correcto. Pero, sin embargo, digamos, en Colombia me tocó, en la parte del colegio, sí me tocaba las elecciones estudiantiles del colegio, todo eso. Era muy chistoso porque, básicamente, cuando lo piensas hoy en día, funcionaba igual que funciona la política corrupta en el país, porque, me acuerdo de los candidatos que estaban en 11 grado, porque en Colombia se graduó en 11 grado, decía, no, y si yo quedo electo, yo voy a hacer que todos los días, una vez al mes, no haya clases, o prometiendo cosas que ellos sabían que no podían cumplir, ¿sí me entiendes? El propio populismo. Exactamente, exactamente. Si yo voy a traerle tal banda de música para que venga a tocarles al colegio, cosas así, entonces, cuando lo piensas hoy en día, tú dices, claro, en esa época era lo que uno pensaba cómo funcionaban las cosas, mandó cómo debería ser. Esa propensión populista, demagógica, a ofrecer lo que la gente quiere escuchar y no lo que se puede hacer realmente. Exactamente. Ahora, ¿y en la Universidad de Rawlings cómo era? Esa era la Universidad de Rawlings en Orlando, en Florida. En Orlando, sí. ¿Cómo era ello? Es muy diferente porque en Rawlings la forma como se mueve la política es, Rawlings es una universidad privada de gente que tiene un acceso económico muy alto, entonces básicamente pasaban desapercibidas las elecciones. Más despolitizadas. Exactamente. Era muy, muy la persona que se quería lanzar pasaba a un proyecto donde podían tener sus ideas, pero era casi la misma universidad la que escogía qué persona iba a poner. Había unas elecciones, pero la gente no le prestaba mucha atención. sin embargo, la universidad se preocupaba mucho sobre las opiniones y las propuestas que tenían los estudiantes sobre la universidad. Digamos, yo hice un proyecto donde es muy chistoso porque en la universidad el parque, es una universidad pequeña, muy antigua, y el parqueadero, el estacionamiento lo tienen afuera de la universidad. Entonces, a mí siempre me pasaba que yo llegaba tarde a clase porque nunca calculaba. Entonces, mientras que estacionaba el carro, caminaba las tres cuadras, cruzaba el semáforo, llegaba tarde a clase siempre 10, 15 minutos. Y en la clase de Project Management nos pusieron a hacer un proyecto sobre cómo mejorar la universidad. Entonces, yo dije, bueno, mi proyecto fue poner un Ballet Parking en la universidad. Y fue un proyecto que desafortunadamente esa clase la tomé en Summer Class en verano, y era muy corta y no se pudo terminar el proyecto, pero posiblemente es algo que ya está instalado en la universidad en este momento. Oye, qué bueno, te felicito por eso. Y vamos a terminar estos minutos que nos quedan hablando de lo que has leído últimamente. ¿Qué has estado leyendo últimamente? Bueno, últimamente he visto, he leído muchísimo sobre economía, precisamente lo que más me gusta y por mi profesión y no solo eso, sino por todos los cambios que estamos teniendo últimamente, ¿verdad? Entonces, precisamente, el tema de la inflación ahorita en Estados Unidos es el tema para hablar número uno, el FED queriendo subir los intereses ahorita en marzo, la gente piensa que es algo negativo, pero en realidad es la única forma de bajar la inflación desde un punto de vista poco a poco, ¿no? normalmente la inflación se ha bajado en los países y en este país a punta de recesiones. Si hay una inflación, se crea una recesión para que no haya dinero en las calles y por ende se pueda bajar un poco la inflación. Sí, porque también la pandemia hizo que saliera un dineral a la calle para reactivar la economía. Entonces, ahorita lo que el FED quiere es, básicamente, recoger todo ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los intereses están tan bajos, el acceso al dinero para la gente es muy fácil, para las compañías pequeñas, las grandes, es muy sencillo. Entonces, la idea es subir los intereses, claro, lo quieren hacer de una forma muy orgánica. Claro. Porque normalmente lo que pasaba era que, haz de cuenta, es un carro que va en un spreadway, va a 80 millas por hora y necesita bajar a 60. Tú no coges y metes el freno de mano y frena el carro agresivamente, sino... Porque vas a bajar un montón de vuelos. Exacto. La idea es soltar el pie del acelerador y que el carro mismo vaya disminuyendo a su manera. Entonces, eso es básicamente lo que se quiere hacer con el incremento de los intereses. Y fuera de la economía, ¿qué has leído? Porque yo sé que tú eres un muchacho inquieto, que yo algunas veces he conversado contigo y con Rafa y me encanta conversar con ustedes porque parece mentira, pero es más lo que yo aprendo de ustedes que lo que ustedes aprenden de mí. ¿Qué has leído aparte de la economía? No, no... Yo diría que, bueno, hace poquito me leí un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, es increíble, se llama Blue Fishing. Ajá, cuéntanos. Es sobre un señor que él tiene una compañía de asesoría de viajes, a mí me encanta viajar muchísimo y todo eso, sino que lo que él hace es básicamente... Yo ahorita por falta de dinero solamente viajo por YouTube. Esto... Bueno, y sin embargo es tremenda herramienta, no te creas, uno aprende muchísimo. Es... El señor lo que hace es crear sueños, realidad, básicamente. Eso es lo que él dice. Él dice que él trabaja como si fuera un... un... una agencia de viajes, pero no lo es. Es lo que hace. Por ejemplo, un ejemplo. Claro, entonces... Para que la gente lo entienda. Él da un ejemplo donde a él lo llama un cliente y le dice que él quiere tener... quiere tener una cena de aniversario con la esposa y van a cumplir diez años de aniversario, la quiere tener en la Capilla Sixtina en el Vaticano y que Andrea Bocelli cantara al frente de ellos en la cena. En ese momento él dice... Bueno, yo... Se aplica el sistema de la meta. Él dice... Bueno, yo no sé cómo hacer... Sí, sí, yo empiezo a averiguar. Y él le dice... Bueno, mi aniversario es en un mes. Se puso complicada la cosa. Entonces, él llama al agente de Andrea Bocelli y le dice... Mira, Andrea, que... Le dice... Mira, no, que necesito a Andrea Bocelli tal día. Se le ríe y cuelga. Pero entonces, para resumirlo un poco, se trata sobre cómo él logra todas estas inquietudes que tiene la gente y de cómo... Él dice que muchas veces nosotros pensamos muy poco. O sea, que esa cena la crea virtualmente. Él con contactos que tiene logra crear la cena y no, es en la Capilla Sextina. Las personas van a la Capilla Sextina en verdad, le cierran la Capilla Sextina y a Andrea Bocelli les canta al frente. Bueno, eso tiene que ser un multimillonario para lograr... Claro, pero la parte importante del libro que dice es que cuando nosotros... Porque normalmente la gente que le pide a él las cosas le pide por debajo. Digamos, el ejemplo de un periodista que quería cantar, que quería conocer a los Rolling Stones. Sí, señor. Bueno, mira, estaba tan grata la conversación que nos atropelló el tiempo. Se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias. Alex, muchas gracias. J.J. Núñez, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos aquí en Politics Center Academy Today. de vernos aquí. Gracias por ver el video.